Música Decidí vacunarme por mi familia, mis compañeros y mis amigos. Y es la oportunidad para decirles que nos vacunemos. Es la oportunidad de decirles sí a la vida por nuestra familia y todo nuestro entorno. Música Mi decisión de vacunarme es por proteger a mi familia y cuidar a todos mis compañeros para cumplir esta linda labor que hacemos día a día. Decidí vacunarme para proteger a mi familia, primero que todo y segundo, proteger a nuestros clientes ya que no es la razón de nuestra compañía. Música Yo le dije que sí a la vacuna, sí a la vida. Celsia, la energía que quieres.